Muy buenas gente, ¿qué tal estáis? Bienvenidos de vuelta al canal, bienvenidos a otro capítulo más de Control. Estamos aquí de vuelta otro día más, aquí al pie del cañón. Y ya sabéis que ayer decidí dividir lo que había grabado en dos vídeos, o sea que lo que vais a ver ahora ya lo he hecho. O sea que ya está grabado. Y simplemente quería hacer esta pequeña introducción para saludaros y deciros que aquí tenéis el capítulo y que disfrutéis de él. Pues nada, os dejo con el capítulo. Hasta ahora. No, voy al revés, para allá. ¿Otra vez? No, tío, no me jodáis. No me seáis cabrones, tío. Me cago en la leche, qué matanza, tío. ¿Esto qué es, tío? Buah, ya estoy muerto, gente. Ya estoy muertísimo, tío. A ver, tío. Me han muerto ya, tío. Coño, déjame, 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 déjame. No, no me deja. No me dejas a meterlo. No me dejas. Buah. No veo nada, tío No me dejas someterlo, tío ¿Qué pasa? ¿Por qué no me dejas someterte, tío? Ah, digo, hostia, que poco energía tengo Claro, me la acabo de gastar Digo, hostia, ¿qué pasa aquí? Vale Ahora otra vez por aquí Hostia Buenísima esa, venga, fofo Muérete, hay de asco ya Y me ha matado uno que ha entrado por aquí Yo que sé por dónde ha entrado ¿Por dónde ha entrado ese? Ay, señor Se está complicando, ¿eh? El juego, ¿eh? Es que No es justo que ellos suban de nivel Y que te meten dos tiros Y tenemos subida la habilidad de salud Bastante, ¿eh? Hostia, pero es que me deja aquí, tío No, venga Tengo que avanzar, gente Tenemos que avanzar Hasta llegar a otro punto de control Hasta llegar a otro punto de control Nada No, nos vamos A ver si el cabrón este que había aquí Va, ya me han crucificado ¿No ha salido este, tío? Todo aquí escondido, tío Madre mía Aquí he montado aquí ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué? Claro, a veces que no os puedo someter Pero porque no tengo No me queda energía No, 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 no Son como duchas o algo así Especiales, ¿no? Telefona de emergencia No, 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 no ¿Dónde estoy ahora, tío? Vale ¿Estás ahí con él? ¿Puedes protegerlo? Sí Mmm Ah, pero esto es un atajo, ¿no? A logística, ok Sí, ¿no? Sí, creo que es la otra parte Esto es un atajo hacia el otro lado Ah, mira Aquí tenemos esto Hostia, esto es un caos, chaval O sea, es que no sé por dónde he venido, tío No hay ningún documento ni nada, tío No, ah, qué bueno está esto Nivel 6 Vale, Globo de Wolf Protocolo de contención No necesita procedimientos especializados Sin embargo, es necesario limitar el contacto con el objeto Ya que algunas personas experimentan desorientación tras tocarlo Descripción de efecto alterado El objeto está hecho a mano con madera oscura La superficie está lacada y pintada a mano Y gira libremente sobre cualquiera de sus ejes Aunque los continentes y océanos son claramente los de la Tierra Un cuidadoso estudio muestra varios y otras alteraciones geográficas Que no corresponden con nuestro planeta Una de estas islas tiene una ciudad marcada Con el nombre de Tan Relio El terror no ha dejado afirma alguna El contacto físico causa mareo y desorientación a los sujetos Algunos de los cuales han mostrado falta de familiaridad con su entorno El efecto parece agravarse con el contacto prolongado Terminando en una sensación de desgana y de depresión Se han producido al menos casos de suicidio Vale Te voy a dejar ya Llegamos una hora No sé qué hacer tío Si seguir y cortarlo en dos Nada lo dejamos ya aquí La casi memorial Yo creo que lo voy a cortar en dos Tienes que emularon el capítulo Descubrimos la vieja más vieja En el caso investigados En el caso de la Tierra En los subterráneos de Nueva York Los agentes han encontrado su camino hacia la construcción Una vez que nos conocimos de eso Estaba ahí Para la resta de la población Estaba en el lugar Un lugar caliente Un lugar de la luz Descubrimos Descubrimos Observen. Es un lugar de poder. Un lugar de AWE de su propio. Parece que se adhiera a sus fronteras físicas, y todavía siempre rompiendo las fronteras conocidas de la realidad. Es un instable. Cambiando. Para más detalles sobre los puntos de control y el investigación y el proceso para estabilizar y asegurarar los sectores referirme a una presentación separada. Después de una extensiva investigación y investigación, el gobierno hizo el edificio su hogar en el 13 de diciembre de 1968. El gobierno de control nunca estaba en el abogado. Esto siempre fue una operación clasificada en el secreto. Así que imagina nuestra sorpresa cuando los aspectos de observación resistentes empezaron en algún modo inquantificable para afectar el gobierno como un. Vale, pues nada, gente. Lo voy a seguir jugando y luego parto el vídeo, tío. Sí, porque es demasiado largo, tío. Si fuese uno del Divinity, pero para esta serie que lo estoy haciendo un poco más corto, tío. ¿Y aquí es por donde ha venido o qué? No lo sé. A ver. Sí. Sí. ¿Coño? Vale, el mote lo hice en vivo. Vamos a ver cómo va esto hoy. Vamos a ver cómo funciona el hotel hoy. Vale, está todo cerrado. Y el suelo ha cambiado, ¿no? ¿Está todo al revés o qué? Sí, está al revés, tío. Vale, este está al derecho. A ver, esta última. A ver, esta última. Solo puedo mover el cuadro. No sé. Es que solo me deja mover el cuadro, gente. Ah, mira, se ha puesto derecho esto. ¿No? Porque esta es la que estaba al revés. Ah, mira, aquí están las llaves. Vale, no ha sido complicado esto. Encuentra a Dilan. No, 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 no. Habla con el supervisor del panáptico. Este no es el mejor momento para un tour. Tenemos todos los híses, Números caídos de cálidos, Y problemas de sistema en todo el mundo. Pero... Tú eres el director, Así que... Aquí vamos. Fundado por Zachariah Trench, El panáptico es nuestro repositorio de artístico para... No tengo tiempo para esto. Estaba sabido que Dillon Faden se mantuvo aquí. ¿Puedes ayudarme a encontrarlo? Faden? Uh... Claro. Darling wanted him somewhere secure and isolated away from people. He's in the maximum security cells on the level. But there's currently a pressing matter, ma'am. We've got an object of power loose in there. It's wrecking the place. The Benicoff TV... It's a real doozy. Salvador took a team in to handle it, but no one's heard from them for hours. This is a Category 5 OOP we're talking about, and if we don't contain it soon, it will tear the panopticon apart. Then we don't want all those altered items getting loose, man. No, trust me. Dillon's in there. Open the door Langston. I'll handle it. If you say so. Uh... I usually tell first-timers not to touch anything, so, uh... Just do that. Here. I'll get the door for you. And please, man. Call me Fred. Thanks Langston. Jajaja. Llámame Fred. Gracias Langston. Jajaja. Qué crack, tío. ¿Cuál es la puerta? Ah, es esa que había antes, ¿no? Eh... Procedimiento de termos. Procedimiento de contención. No se requieren procedimientos únicos. Se sospecha de un estado alterado, pero sin verificar. Descripción de efecto alterado. Un termo de café azul con una tapa de plástico blanco. Y un logotipo del O. Dinner. Eso sabéis que es DO. Ahora lo digo. Ubicado en Brightfall. Jajaja. Esto es de Lala Wake, tío. La tapa se dobla con una taza. El elemento responde a la forma 1.16. Sin embargo... O... I mayúscula. No se ha descubierto ningún efecto alterado perceptible. Aparte de mantener los líquidos calientes durante periodos de tiempo sorprendentemente largos. También vale la pena señalar que el café del termo siempre es refrescante y fuerte. Sin importar su calidad antes de verterlo en el artículo. Antecedentes. El termo fue descubierto en la orilla del lago Coldron. A las aforas de la ciudad de Brightfalls. Ambos son sitios conocidos de un SMA recurrente. Consulte el archivo de caso de Brightfalls SMA para obtener más información. Según las declaraciones de los testigos Alan Wake. Ver entrada en el programa de candidatos privados para obtener más información. Quien desapareció poco antes del descubrimiento del termo. Había sido visto recolectando termos similares para un... Ya está ahí. Qué grande, tío. Han contado la historia de Alan Wake dentro de este juego, tío. Como si fuese todo parte de un SMA, tío. El panopticon. El hombre está cerca. Pero ese objeto de poder puede arreglar este lugar antes de encontrarlo. Un montón de gente muerta por aquí. Un montón de gente muerta por aquí. Un montón de gente muerta por aquí. Nada más maestro. Eso es un budżon... Aquí están los objetos Que van encontrando Una cesta Un ventilador Un martillo ¿Martillo de goma o qué es eso? Ni idea Vale Piso 4 Qué vistas Ya hay bichitas por ahí Hola No puedo disparar ni nada No sé qué Voy a ir en punto de control ¿Philip? Es una nevera Sal de ahí, tío Conservación de la nevera Ah, pero bueno, después de encontrar a Dylan Sí, seguramente porque necesitaremos algo Alguna habilidad o alguna movida Este lo tengo Este no, tío Este casi Ah, cuerpo a cuerpo No, no, no No, 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 no Bien, estos son los nuestros Hola, eh, por lo menos Hay unas escaleras Y un paso inferior por aquí ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! Vale Vale Vale, esto es lo que habíamos visto en la imagen Del monitor Objetos clave Pasadizo retorcido A ver qué poder nos da Será el de levitar No, 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 no Subtitulado Ay, no No Qué movida, ¿no? Puro que es la televisión de Benikoff. ¿Estamos como al revés o hay cosas al revés? Eso está como al derecho y eso está cambiado. Ahí está movida, tío. Dios, la que me espera aquí. Vale, ahí se ha inmutado, gente. No se muevan, gente. ¿Y ahora? Sí, ahora sí. Salvador se llama este. Ojo, es un boss, sí. Muévete, muévete. Tiene como una barrera también, ¿lo veis? Vamos a ver si podemos usar algunos con nosotros, sometiéndolos y tal, así. Seguramento sobre el ancla tras fondo. La tripulación del pesquero White Ocelot encontró un fenómeno esférico mientras faenaba en los estilos que describieron como una esfera negra que emitía una tenue luz. Estaba flotando junto a la prueba del barco, la tripulación lanzando un cubo de hoja lata que desapareció en la esfera. Poco después, el barco perdió toda integridad estructural. El metal que componía el navío se oxidó y se integró en cuestión de minutos, según se hundía el barco. La esfera se sumergía tras él. Un pesquero de paso, llamado El, rescató a los cuatro tripulantes sobrevivientes. Se enviaron agentes a la última posición conocida del White Ocelot, coordinadas y comenzaron las tareas de buceo. En el lecho marino, los agentes encontraron la esfera. Del barco solo quedaba el ancla. Cuando los agentes levantaron el ancla del fondo marino, comprobaron que la esfera se movía de forma conjunta con el ancla, como si fuera una misma entidad. Se evitó el contacto con la esfera y manipular el ancla resultó ser inocuo. El objetivo fue transportado hasta el puerto de los Estados Unidos. Al llegar a Nueva York, fue trasladado a la agencia mediante y ahí se quedó. No, tío. Muévete, muévete. Coño, me está estancando ahí contra el muro. Ay, ay, ay. Qué mierda. Lo han hecho grupita. ¡Suscríbete! 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 No, tío, no, 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 no No, no, que había un montón de salud ahí abajo, tío No me jodas, por favor Cago en su puta madre, tío De verdad, eh Se pega un salto, tío Y me han pillado todos de golpe Es que había mucha gente en pantalla, tío Venga No me jodas, tío Ahora otra vez desde aquí Lo que me joda son esos puntos de control Que te dejan a tomar por culo, tío Hay un boss, tío Déjame al lado, tío Qué bonito, tío, eso es Va, venga, sí, claro, claro, venga No tengo otra cosa que ponerme a mataros a vosotros ahora Venga, y me explotan la cara Buenas, a favor Qué bien Ahora me explotan la cara y no tengo salud Qué hago en todo Venga ¿Quién queda por ahí, tío? Qué gilipollas quedaba por ahí Bien Bien No hago daño con el arma, eh Buah, tío Me ha quitado toda la vida, gente De un toquecito de mierda No me fastidies, tío No me fastidies, loco Me cago en todo Es que se me queda Muévete Es que aquí, tío, para moverte es una mierda Venga ya, tío Voy a cagar en todo, eh Es que hace mucho daño, tío Y hay 500.000 personas ¿Qué haces, tío? Te mete dos hostias Te deja sin barra de vida Es imposible así, tío Bueno, no es imposible Pero, joder, macho Es muy difícil Y este juego no tiene dificultad, ¿verdad? Es la que tiene Ya está La que viene de casa, ¿no? Pero me fastidia Tener que repetir esto Una y otra vez, tío Este camino de mierda Por favor, tío Hay un boss, tío Pon un punto de control Al lado del boss Copón Me cago en todo Otra Otra vez Venga Aguanta leche Aguanta leche Vale, pero el boss Ya le han quitado Un poquito de vida, ¿veis? Al matarme Eso no sé si es por Por repetir El boss Reiteradamente Joder, mira la vida Que me ha quitado Gente Ay, por Dios Tío Es increíble Chaval Me cago en la leche Tío Vamos a ver Que te quiero No me deja, tío No me deja, tío No me dejamos Mira el cabrón, como mete Déjame, pero tío Colega Es que te quita toda la puta vida, tío Gente, me cago en todo Toda la vida entera, tío Mira Si te he roto la cabeza ahí, hombre No me toques los huevos Me habrá dado el otro por detrás, tío, yo que sé, tío Cago en la leche Es muy difícil, gente, hay mucha peña, tío Y aquí, si no hacemos lo que estamos haciendo De someter a la gente Olvídate, eh O no sé Es que pierdo tiempo en someter Es que cualquier roce Te deja temblando, tío Me cago en la leche, tío Venga a ver, venga a ver, hombre Claro, claro, hombre Claro Venga a ver Ahora se ha puesto otra vez Toda la salud, tío No entiendo nada No entiendo nada Es que si te da un objeto a los que tira Te revienta, gente Es la putada Vale No lo mates Que lo iba a poseer Maldito Uy, cuidado ¿Por qué no lo puedo poseer? Ahora, ahora Vale, me va a pillar el otro, eh No, no, no Cuidado Venga, y mira lo que me ha quitado, gente Por bien que iba Dale, tío Uf, por Dios Mira, ya me mata, ya me mata, gente Ya me matan Ya me matan aquí Aquí ya me mata Aquí ya me matan porque Necesito salud Me va a pillar No, tío No, tío Tío, yo no le quito nada Ah, ahí abajo Ahí abajo tengo vida, eh Uf Pero es que está él ahí, tío Pero me tengo que arriesgar ¿Qué queréis que lo diga? Uf No, no, no no No, no, no No, no No, no No, no 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 es que te tropiezas con todo aquí no es que hay que quitar primero la barrera y luego darle cuidado, cuidado, cuidado que me revienta vale, hay que aprovechar cuando no tienes la barrera hay que aprovechar ¿dónde estás tío? ahí, ahí la que te ha faltado bonazo no 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 le doy tío, no le estoy dando ¿me han agotado? creo que sí que maldito tío bueno, no hay nada imposible gente, menos mal por favor, qué pesadilla de tío vamos a ver, si no es tan difícil pero claro, cuando tienes a 700 enemigos alrededor de él pues es la leche tío usa levitar, vale, esto era lo que os dije levitar para completar el desafío del plano astral simplemente hay que tenerlo mantenido ¡eh! ah, pero sigue pulsando a ver pero no, si le doy otra vez bajo, entonces ¿qué pone? sigue pulsando ¿veis? sigue pulsando a pone déjalo mantenido todo lo que puedas porque si le pulso a otra vez baja ¿veis? no sé mientras le evitas para caer mientras caes Para caer lentamente De forma controlada ¿Vosotros lo habéis entendido? Mientras levitas para caer Ah Ah Mientras caes Para caer lentamente De forma controlada A ver Pulso A Y caigo ¿Será, no? Ah, vale Y si lo mantengo Ah, y una vez que estoy cayendo Espérate, creo que es Y cuando estoy cayendo Vuelvo a darle Y ya abajo ¿Será eso? Lo que quiere decir No sé Hay que ir hasta allá arriba Hasta luego Pasa de vosotros Vuelve al panóptico Claro, porque si no Ahora no podría pasar por aquí Como mola Ay, mire Puedo desplazarme así En el aire Mola Como mola esto Voy a levitar ¿Sabéis qué pasa de vosotros, no? Hostia Se han cabreado Vente conmigo ¿Yás? ¿Ha muerto o qué? Ah, no está ahí Ah, no está ahí Bueno, te de asco Allá, hombre Que no es Piso 5 Eh, un francotirador ¿Habéis visto la luz allí? Eh, cabrón Me está apuntando el otro Desde allí Me voy a morir ¿Dónde está? Mira Francotiradores eliminados Y ese patito Es cisne O que sea eso No sé si estoy en el nivel 5 Sí, ¿no? Sí, estamos en el nivel 5 Pone ahí 5 Por todos lados Esta es la esfera Que es la que hablaban Creo por ahí Por algún documento Este es un surtidor de soteagua Aquí, ¿qué hay? Una barra Metálica Hola No puedo entrar Pero estaba Ah, digo Estaba verde Madre mía Que desfalco Que hay aquí Chaval Ah, es Pop Emily, ¿no? Y me dime cosas Te estoy escuchando, tío Ahí dentro ¿Cómo entro? Es nivel 6 Vale Está con nosotras Acaba adentro ¿Qué pone ahí? Dice Guardiana de mi hermano La cara del enemigo Bueno, nada Hay que volver Observación de Dylan Faden Vale Traen el desayuno Se levanta de la cama Solicita que se encienda la televisión Traen la comida Consumen la comida Se retete Empieza a hablar consigo mismo No es posible grabarle un monólogo Debido al ruido de la televisión Se enfada Arroja la bandeja de la comida Contra un cristal Setado El equipo limpia la celda Se apaga la televisión Se despierta Felicita que se encienda la televisión El persona se niega Duerme Se le revocó El privilegio de la televisión Por su comportamiento hostil Y esta es la identificación de Salvador El boss este ¿Habrá aquí algún atajo? ¿Alguna movida? ¿Dónde estamos? La celda de P6 Mirad todo lo que hay ahí Y demás Hombre Si cogessemos un punto de control Sería lo ideal ¿Sabéis? Mira Aquí hay algo Pensamiento remoto Vale Esto simplemente es la celda No puedo romper eso Tío Qué molesto Vale, pero aquí no hay nada más ¿No? Pues parece que no Solo es la celda Y ya está Pues sí Hay como otra celda más A la izquierda ¿La veis en el mapa? Esto es lo que había escrito Lo que habíamos visto Qué lástima no tenerlo De nivel 6 aquí Porque luego tienes que pegarte Una pateada Bueno, eso si eres completista Lo quieres hacer todo Claro, pero Hay que esperar que se cierre aquí Uf Vaya seguridad Vale, y ahora ¿Por dónde vamos? Tío Es que siguen habiendo más pisos todavía 6, 7 No llego ahí No, al de arriba no llego No se puede subir más Que yo sepa Que yo sepa Epa Jaja Que me bugueo Họ... Tan Ya 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 Era desconocida Ahí va la hostia Casi me mato, tío No me jodas, tío ¿Dónde estoy yendo? ¿Ara desconocida? No Lugar oculto encontrado, dice Pero no puedo pasar No me deja la luz esa ¿Y esto qué es? Es que hay una luz ahí Pero no puedo pasar Pensaba que podía pasar por ahí No sé volver, gente Porque si por ahí no puedo volver No sé Me fastidia que me diga que es un lugar oculto Pero no haya nada para llevárselo La boquita Por ejemplo, la vamos a dejar por aquí Porque tengo que dividir este vídeo en dos Y llevamos una hora y 53 minutos Madre de Dios Y ya mañana Pues hablaremos con nuestro hermano ¿Vale? De todas maneras Es que voy a salir al menú Porque no sé salir de aquí Sinceramente Es que no veo la salida No sé dónde está la salida Me la he dejado por algún lado Seguramente la salida del menú Pues me Digo yo que me llevará a un punto de control Cuando entremos al juego Mira, lo vamos a comprobar Efectivamente A este maldito punto de control Claro Es que yo me he metido por otro lado No sé de lo que he hecho Bueno, gente Lo dejo aquí Porque aquí ya tenemos que viajar Hacia Ejecutivo central Que no quiere viajar Porque si no va a saltar una cena O lo que sea Y Y no, gente Pues si no nos vamos a ir a Tengo que dividir esto en dos capítulos Y ya es casi de una hora por capítulo, gente Así que lo dejamos justamente aquí Espero que hayáis pasado un buen ratito Y Alá Cuidado que le da el mando Y Nada, pues Mañana vamos a ver si conocemos a nuestro hermanito Bueno, lo conocemos Lo volvemos a ver Después de tantos años Y tanto tiempo Y que nos explique cositas A ver si nos puede explicar Porque ha dicho Emily Que está poseído por el Hex Pero es diferente Ya averiguaremos mañana A ver qué pasa Like, favorito, si os gustó Podéis suscribiros Compartir lo que queréis Pesazo Hasta mañana Saludos Chao ождения distribución Compartir lo que queréis